Ah, que guapo están esos básicos, cabrón ¡Hostias! ¡Ups! Luego me la cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Quería venderme el bajo, quería venderme el bajo No os preocupéis, no os preocupéis Una pena, una pena, una pena Siempre hay que dejar Un poquito de ventaja al otro, ¿no? Sí, la verdad es que Rama es como una puta mierda, ¿no? Tío, que no he limpiado, tío El uno de Rama puede ser una de las peores habilidades del juego, ¿eh? Con Trance limpias bien, ahora me lo hago ¡Viva! 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 Ya, picha, pero Como que todos los ADFs Tienen buenos Ok Como que todos los ADFs tienen Una buena habilidad para limpiar y no sé no sé cuánto Y el Rama tiene el 1 En plan Vale, ¿sabes? Es medio raro Pero bueno, yo que sé, picha Sí, sí, para otras situaciones Para otras situaciones Pues estará muy fuerte el 1, ¿sabes? Podiblocks, mierda, sí, yo que sé Mejor que el 1 a Artemis ¿Qué hablas? El, o sea, el 1 es Infinitamente peor al 3 de Artemis Slow Un buen poke Con Pío, ¿me explicas qué coño estás haciendo? ¿Qué es la puta wave? No sé No sé Eso Algo Falando Por fin, tío Estaba cargando el Vau O sea, el Vau El Gooseberries A básico de 50, tío Bueno, no estamos mal con los básicos No estamos mal con los básicos ¿Qué me hago, Dou? Supongo que Kusari, ¿no? Yo creo que estas partidas De Silver Branch, for sure, ¿eh, Monchito? Sí, sí, tienes razón, tienes razón Un Kusari hace mis ejecutiones ¿Tóxic? ¿O Toxic? Un Silver Branch por ahí, traviesillo Y cuidado, ¿eh? No Ah, qué bien Muchos ahora ya No, me hemos fallado demasiado básicos ahí, la verdad Es que el Ra en el 3 Le ha tenido miedo al éxito, tío Ha preferido tirarlo a la Wave Antes que a mí Picha, pues normal que me quite, ¿no? No tengo defensa mágica O lo mato, ¿no? there, estamosivolte a la Wave ¿Vos? Time change all the I ¿Vos? Tranquilo, Marbles Tranquilo Y no he cerrado los ojos Porque voy perdiendo, combat Si no Si, claro Si, claro Si, claro Si, claro Si es mejor Pestil en los Genjis A ver, hacerme un Kusai porque luego me va a hacer un Luego me va a hacer la mierda esta, ¿cómo se llama? El Shiller Branch este, a ver que lo ves Tío, le sigo quitando muy poco, tío Quizás es porque no me he comprado ítems de daño Que parezco imbécil, tío Tengo Toxic ya, ¿no? Bueno, 100 de pasta A ver, esto me da pena Yo supongo que con esto me lo medio follaré ahora un poquillo, ¿no? Y si, Juanma Luego me va a hacer un SQT y luego el Shiller Branch Yo creo que con esto puedo aguantarle más o menos Porque él es un puto rat, tío No sé, tampoco me hace mucho daño Oh, mierda Oh, mierda Eso es medio raro, ¿no? ¿Me puede hacer el Fire con esto? No sé, ¿no? No sé, ¿no? Está el red supongo ya, ¿o no? Me acaba de salir Hay que ponerse la ulti red en instant, brother Haceme el fire ¿Te la juegas? ¿Me la juego? ¿A qué? ¿Qué? Excel Cuidado, ¿eh? ¡Un Kronos! ¡Hostias! ¡Me lo follo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! 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 De otra pasta De otra pasta Con las ulti de rama De otra pasta Estoy hecho de otra pasta No pasa nada, tío Él fue un alfa Para jugar sin defensa ¿Ah, sí? Yo no sabía que el breastplate No te daba 55 de protecciones Bueno saberlo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.